La última de San Lorenzo, va Ávila, mirá la que cobra Ferdochuk, falta sobre el hombro de San Lorenzo, de Ávila, falta de Diego, la última cae al área del conjunto brasileño, leemos. Sí, esta es la última, yo si soy Aguirre, mando a Torrico Cabezar, ¿no? Torrico, Aguirre, van todos, todos los suplentes, dos hinchas de San Lorenzo que están del otro lado también, y varios al área. Varios amigos también, ¿eh? Varios también, por supuesto, que están del otro lado, solicitó derecho, centro de Cauterucho, va adelante. Tapó a Anilo, tapó una pelota increíble de Anilo, señores, en la línea. No pasó el peligro, le queda Corochini, con los juntos cruzó Neto, va a buscar la pelota Cauterucho, falta. Falta en el final, señores, lo tuvo San Lorenzo. Créanme que es una heroica tapada de Anilo, cuando le quedaba servidita a Enceleri, como un arquero de Humboldt, le termina sacando el 1 de Chapecoense. Parece que la historia va a ser 0 a 0 aquí en la arena con Dalemos. Sí, un monumento a Anilo porque estaba casi juzgado sobre el otro palo, y con el pie sacó lo que era la clasificación de San Lorenzo. Final, final, final. Chapecoense ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana. San Lorenzo ha quedado en el camino de sazón de los jugadores argentinos, tirados en el campo de la arena con Dal, en este estadio. Es pura alegría, pura fiesta. Chapecoense ha clasificado a la final de la Copa Sudamericana. Espera por Atlético Nacional y ser reporteño, chicos. Lágrimas en los jugadores de Chapecoense que viven un momento histórico más. Decíamos en la previa, este era el partido más importante de la historia del conjunto de Brasil. Bueno, ahora será la final de la Copa Sudamericana 2016, el partido más importante de la historia, bien digo. Entonces, Chapecoense finalista por el empate 0-0 y por la igualdad en 1 en Boedo. Desolación entre los jugadores de San Lorenzo, muchos llantos, algunos jugadores tirados en el piso. San Lorenzo en dos semanas pierde dos de sus posibilidades de ganar un título, tanto Copa Argentina como la Copa Sudamericana. Se retiran algunos de los jugadores acompañados de los suplentes. Gracias. 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 Gracias.